Todas las que faltan no eligieron irse de la noche a la mañana sin avisar, sin repetir y sin soplar. Todas las que faltan siembran ausencias, espacios vacíos, dolor inconmesurable. Siembran un nombre que se desparrama como semillas sueltas entre la tinta húmeda de la primera plana, que se repite frente al espejo de la que se llama igual que yo o igual que mi hermana. Y sin saberlo siembran hijos huérfanos y cosechan padres mutilados de hijas soplando velitas por un rato. Hace rato que siembran las ganas de prenderlo fuego todo porque no va a parar. No quiero ver otra foto borrosa con el nombre de la ausencia ajena. El portarretrato sonriente y lejano, tirando besos al universo que se confabula siempre en contra. Y se declara nuestro peor enemigo. Y me pregunto, ¿cuántos nombres propios caben en un feminicidio? ¡Cuánto tiempo más dolerá sabernos vivas de milagro!